Queremos verte sonreír. Ven a la Feria de Puebla 2023. Te esperamos para que disfrutes de tus artistas favoritos. Alejandro Fernández se presenta el jueves 27 de abril, María José el viernes 28, Espinosa Paz, sábado 29 y Molotov llega al escenario el domingo 30 de abril. Asiste puntualmente a la hora de la diversión. Feria de Puebla, reencuentra con nuestras tradiciones, orgullo por nuestra cultura. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.